Ya estamos otra vez aquí, ya estamos de vuelta y hay que ver lo difícil que es hacer reír. Y encima, si lo haces bien, pues ya ni te cuento lo complicado que es. Explicaremos después por qué lo de hacerlo bien, porque obviamente el humor del sur... Bueno, vamos primero a lo que tenemos que ir, a presentar a nuestro invitado, porque hoy tenemos la gran suerte de tener a este grandísimo humorista que hoy nos acompaña, Jorge García, más conocido como el Perrichi. Muy buenas, ¿eh? Muy buenas. Buenas tardes. El Perrichi, ¿por qué? Lo primero, el Perrichi tengo yo de saga... Antes me lo ibas a contar, pero digo, no, no, cuéntamelo en directo en el programa y me dices el por qué. Yo, como bien sabes, hago cuartetos en carnaval en Cádiz y el primer año que nos presentamos yo llevaba un kiosco de perritos calientes y el dueño del kiosco que era yo era Perritos, el Perrichi. Yo era el Perrichi, el dueño del kiosco. Ese nombre vino realmente... Él se iba a llamar en principio Oscar Mayer, el dueño del kiosco, pero al principio se llamaba así y mi hija tenía cuatro años por aquel entonces. Yo jugaba, que yo era un perro y ella era mi dueña. Entonces ella se pegaba todo el día, Perrichi, Perrichi, Perrichi... Hasta que uno de los días los del cuarteto escucharon y dijeron, Perrichi, el del kiosco del perrito tiene que hacer el Perrichi, el Perrichi, el Perrichi. Y ya te ha acompañado, ya se te ha quedado. Y se me ha quedado, ya va siempre. Hay que ver, José, Jorge, que decíamos, que decía yo y digo, y mantengo además, que hacer humor, bueno, no lo puede hacer cualquiera porque tampoco, pero se puede hacer. Pero hacer humor bien creo que es muy complicado. Y yo para mí hacer humor bien, a mí que me perdonen desde Peñaperro para arriba, pero considero que el humor de aquí del sur es un humor excelente de categoría y no está al alcance de muchísimos humoristas que por ahí, bueno, hacen reír y que tienen su gracia, y tienen su partida y su público, pero en lo de aquí, Jorge, eso ya es otra cosa, en otro nivel. Yo muchas veces pienso que mejor es porque el nivel de exigencia de comedia, desde que eres pequeño aquí está más difícil porque todo el mundo tiene mucha gente que es gracioso por naturaleza, pero sí también, hombre, fuera y cómico es muy bueno y con mucho arte y con un nivel de comedia que no vaya de 10. Es que aquí, en Andalucía, en Sevilla, tenemos la suerte de que, es lo que tú dices, hay mucha gente que simplemente con el hecho de hablar con él tiene una gracia especial, te ríes y que después lo subes a un escenario y obviamente, pues no todo el mundo vale, que eso también hay que decirlo. Yo muchas veces cuando necesito algo, me contratan, por ejemplo, una empresa, pues mira, nosotros nos dedicamos a temas de reciclaje, cuando quiero buscar cosas de algo me voy a las dos o tres tascas o a la peluquería misma, mi peluquería, y allí paran tres o cuatro que no van a pelarse nada, sino que paran allí de tertulia y me gusta ir a esos sitios a buscar un poco la inspiración. Con gente que tú has trabajado, como los morancos, que tú los conoces, yo he escuchado muchas entrevistas de ellos y escuchaba y les he visto decir cómo se iban a buscar esa inspiración, pues se iban a lo mejor al ambulatorio del barrio, se iban a comprar el pan, ponían el oído, ese tipo de cosas se hace. Yo soy un gran visitador de plazas de abasto. Me encanta la plaza de abasto. Yo creo que la esencia de cada sitio donde visito está en la plaza de abasto. Cuando voy a Córdoba, busco la plaza de abasto, cuando voy a Sevilla tenemos un fité, pues a mí me encanta de irme a la arena. Nosotros ahora estamos recorriendo nuestra plaza de abasto con un concurso que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Sevilla, que es el de a ver quién tiene la receta más innovadora y la más especial. Y la tenemos, y la tenemos. Me encanta la plaza de abasto. Yo creo que tiene, cualquier tiendecita de barrio tiene esencia, pero yo creo que las plazas de abasto tienen que competir tan cerca uno de otro que ahí juega a ver quién es el que tiene más gracia vendiendo. Yo tengo una curiosidad. ¿El bar dónde es? Yo tengo que ir a ese bar. El bar donde tú haces los vídeos que pones en Instagram, yo ese bar lo tengo que visitar sí o sí, pero vamos, seguro. Es una asociación de vecinos que hay en Alcalá de Guadaira y ahí es prácticamente donde yo vivo. Ahí ya he montado yo mi cuarta general. Tengo allí la oficina, desde allí hago todos los vídeos que necesito para cualquier cosa, lo hago desde allí y me estoy haciendo hasta de un decorado. O sea, que ya tengo palmera, tengo de todo. ¿Y el compi quién es? Y el compi es el dueño del bar, que cuando me ve en traje, ya me ve con la cara, me viene diciendo... Estoy muy liado, ¿eh? Te tengo que reponer, te digo, venga, ya, al favor, hombre, que tengo que hacer un vídeo que se me ha ocurrido. Que ya hace ya por lo menos dos semanas que no subo un vídeo en Instagram. ¿Los vídeos esos cómo te surgen? ¿De eso? ¿De visitar las plazas de Abastos y demás? Yo creo que eso, todos los de ahí sí surgen en el bar. Porque yo, mira, el colegio lo tengo justo enfrente de ese bar, de mis hijas. Yo suelto a las niñas en el colegio, desayuno allí y yo hay días que me puedo pegar allí hasta las 11, hasta las 12 de la mañana, que tengo un vídeo, pero intento darme dónde sacarle brillo. Sobre todo busca que se quede tranquilo y solo, cuando no hay nadie. Que quizás es de 12 a 1, por ahí. Esa es la hora tonta. Me quedo yo esperando, esperando para que se quede tranquilo. Cojo a una camarera que es la Nazaret, que tiene un móvil que graba muy bien. No sé, además que se ve espectacular el móvil. La vamos a tener que contratar a Nazaret aquí para que... Lo hemos bendecido como el móvil de la suerte, porque como grabemos el vídeo desde otro móvil no tiene éxito. Lo grabamos desde el móvil de ella y tiene éxito. La verdad que... Oye, por redes sociales está veniendo también mucho éxito, ¿no? La verdad que sí. Yo nunca me había hecho TikTok y me hice un TikTok, un poquito casi, como para vigilar a una niña que tiene 12 años. Digo, ¿tienes TikTok? Todo el día con el TikTok. Hay que controlar las cosas. Y me hice un TikTok y empecé a subir vídeos míos con tonterías. Y mira, ya pues, nada que llevo con ellos. Llevo casi 40.000 seguidores. Este es uno de esos vídeos, ¿no? Del TikTok. Este es uno de ellos, que me parece que es con el tema de la luz, de que no para de subir la luz. Con esas cosas, con la actualidad del día a día, hay que ver también. Hay que ver para los humoristas los que os dan. No recuerdo bien lo que estoy diciendo, pero con tantos problemas que tenía con la luz, venía de la luz y digo, y voy a comer y me ofrecen papas de luz y voy aquí a la luz. Pues sí. Hay que ver lo difícil que es, también ahora fuera de pintorreo, lo difícil que es hacer humor en general. Es muy complicado, ¿no? Es complicado. Y sobre todo, como hoy en día que todo molesta, está todo tan delicado, tan fino, ¿sabes? Antes no se medía tanto. Veo bien que no haya comedia... Con determinada. Porque había veces que sí es verdad que hay cosas que tienen mal gusto, pero una cosa bien tocada, yo creo que teniendo cuidado... Entendiéndose que es humor, que simplemente está para la broma y punto. Pues sí, pero vamos, ya cada vez, como estoy también con Canal Sur trabajando y como voy entendiendo un poco más, también tengo mis hijos y yo también yo mismo me autocensuro, porque hay veces que no me hace gracia. Si voy, por ejemplo, a una discoteca, pues ahí me puedo playar, pero también uno con los años va aprendiendo a decir, aquí tengo que contar esto, aquí tengo que contar lo otro. Es que ustedes ahora, entre las cosas que tenéis que auto-censuraros y las cuestiones también de los memes, de internet, de Instagram, todo lo que va saliendo, la competencia que tenéis es tremenda. Claro, claro, claro. Por ejemplo, con la calima de Chacabío de... Han sacado un meme de otro lado, claro. Y mira, yo vi un montón de repetidos de que hacían, bueno, porque ya uno ve uno y empieza a hacer otro, 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 y yo me gusta siempre hacer lo más origina posible. Incluso con los monólogos míos, como hay algo que me suene algo, lo elimino. Aunque me suene y no lo haya escuchado. Entonces, me se ocurrió uno con el de la calima, de los coches, y cuando lo fui a grabar, cayó uno y los limpió todos los coches. Y me quedé, menos mal que ahora hay otra vez, la calima, menos mal. Ahora, esta tarde ya lo puedes subir. Si no lo subiste esta tarde ya lo puedes subir. Otra oportunidad. Ayer por la tarde, ¿eh? Ayer por la tarde fue cuando ya empezó la calima. Totalmente. Lo decía, porque hacer reír, incluso más fácil, fíjate, hacía, hablaba también con amigos míos, con Juan Amodeo, que decía que, bueno, hacer reír es tan difícil que hacer llorar y la tristeza es más fácil, quizás, que hacer reír en ese sentido. Y además que, bueno, yo, en mi situación, yo soy una persona que lloro, pero vamos, por nada, a la mínima estoy llorando. Pero qué diferencia, ¿no? O sea, y es que de un paso a otro no hay nada, ¿eh? Sí, no hay nada. Si lo piensas bien, no hay absolutamente nada, ¿eh? No hay nada. Y también el paso de, yo creo que los tres primeros minutos son clave siempre. Cuando un humorista llega a un sitio, los tres primeros minutos depende mucho ya de lo que vaya a pasar detrás. O sea, si los tres primeros minutos ha sido capaz de hacer ¡bum! Y gastar a la gente, ¿no? Este viernes pasado, mira, estuve el viernes en Málaga. El jueves estuve en Huelva, en un pueblo de Huelva. Ah, no me acuerdo, ¿cómo se llama? Bueno. Y el sábado, pues estuve en Granada. Cuando llegué a Granada, el público sería de 8 a 12 años, ¿eh? Yo es que digo, este público, el que organizaba tendría 15 años más o menos, que el padre por haber dejado el dinero para el evento, no sé. Yo lo que sé, que un público de 8 a 12 años, digo yo, ¿qué hago aquí? ¿Qué cuento aquí? Y sin embargo, el día anterior que estuve en Huelva, que era para un equipo de fútbol de un benéfico, y todos eran mayores, gente bastante mayores, estaban los abuelos bastante mayores, ahí tienes también que elegir lo que vas a contar. Es fundamental. ¿Y cómo son esos tres minutos? Ahí se pasa un poquito de miedo, a ver si no voy a gustar. Yo creo que sí, yo creo que esos tres minutos, hasta que no has visto tu caesho ya las dos primeras veces ¡bum, bum! Dices tú, esto ya es mío, ¿sabes? Entre que tienes los nervios, también depende todo si es un teatro, si es... Claro, cambia el escenario. Claro, claro, sí. El público, la cantidad del público cambia absolutamente todo. Yo hace poco he sido este carnaval pregonero del carnaval de mi pueblo, Alcalá de Guadalajara. Eso te iba a preguntar, también. Y eso para mí, por ejemplo, sí es una responsabilidad bastante, bastante grande, que yo ese día, pues, tenía un sufrimiento que no lo puedo tener, a lo mejor cuando voy a un monólogo que lo hago casi toda la semana. Pero bueno... ¿Cómo fue ese momento? Ese momento fue... Yo creo, creo, ¿eh? Muchas veces me están diciendo a mí la gente, no es... Yo, todo el mundo me dice a mí, yo no había visto un pregon igual, ni antes, ni para el año que viene va a querer nadie coger pregon, porque he puesto el listón, yo creo que lo he puesto harto. Ha sido, no ha sido un pregon típico de una persona en un atril leyendo, si nos han pasado muchas cosas, eh... La has hecho muy, muy, muy bien, ¿no? Yo creo que ha estado divertido y la gente se la ha pasado muy bien. ¿Y cómo se diseña un pregon de carnaval? Porque tienes que tirar por lo emotivo, pero hombre, también de carnaval tienes que hacer alguna... Claro, claro. Yo como cuartetero, pues, la intención... Y sobre todo eso, porque claro, a ti ya, la gente te ve en el escenario y ya lo que piensa, a ver qué es lo que va a decir para reírme y a ver cómo nos va a sorprender, ¿no? En ese sentido. La intención, como la gente de Alcalá me conoce bastante bien, yo empecé el pregon como si me hubiera equivocado, la gente sabe que yo soy un desastre, se me van las cosas, y como si me hubiera equivocado y estuviera dando un pregon de Semana Santa, y además que metí dos cornetas, dos pegando dos cornetas en un teatro que se queda la gente, no vea. Y empecé con el pregon de Semana Santa hasta que me interrumpe el del sonido, venga, que va a empezar el pregon de carnaval, y tenía el escenario partido por la mitad, en una parte tenía como si fuera el ambigú del teatro y en la otra parte escenario. Y ahora jugaba con dos personajes, un famoso mío, hacía como si el pregonero fuera el perrichi y el que estaba en el ambigú, que era yo también, era el picuqui, que es el primer personaje que yo saqué en cuarteto, el primero en Alcalá. Y todo, sí, y claro, y ahora entonces todo el picuqui estaba indignado porque el perrichi, es que yo, en los cuartetos, te explico, yo he estado cuatro años en Alcalá y cuatro años en Cádiz, entonces yo he jugado a esas dos bandas como si el picuqui estuviera indignado que han traído un pregonero de Cádiz. Cuidado que han traído a Alcalá un pregonero de Cádiz, ¿tú te crees que trae un pregonero de Cádiz? En vez de hacer yo el pregón que soy de Alcalá y estaba todo el tiempo indignado, entonces cuando salía el perrichi, estaba muy divertido. La verdad que es el pregon de Carnaval 2022 en YouTube, el que los quiera ver. Pues sí, pues sí, ahí lo podremos ver y lo vamos a observar, claro que sí. ¿De dónde te viene el amor por el carnaval? Porque tienes muchos amores, tienes el amor del humor, tienes el amor al carnaval y también tienes el amor al flamenco. Al flamenco. Yo siempre digo, yo soy flamenco antes que nada, de que yo, eso ya es de nacimiento. Y después en mi clase había un montón de niños que eran muy flamencos en el colegio y siempre he sido flamencos desde pequeños. A mi madre le gustaba mucho el carnaval, pero en mi casa veíamos solamente el falla en la final del concurso de Cádiz. Y fíjate, hasta donde yo desconocía el carnaval, que yo no sabía que en mi pueblo había un concurso de agrupaciones, yo no lo sabía. Una vez que fui grande, uno que a día de hoy es mi mano derecha en el carnaval, que es Álvaro Dobla, que sale conmigo en los cuartetos, me dijo, yo estoy en una comparsa, ¿tú quieres salir en una comparsa? Digo, venga, ¿para dónde cantáis? Y dice, yo en el teatro de Alcalá, que hay un concurso, y ahí me enteré de que había un concurso y a partir de ahí pues ya... Y a partir de ahí todo. Salí un montón de años, paré cinco o seis años y me estuve también otra vez dedicado al flamenco, ni comedia ni nada, solamente flamenco. Y después pues ya volví con la comedia y ya al carnaval y lo relacioné porque ya vas a dar de la mano. Y a partir de ahí explotó todo y está donde está. Jorge, muchísimas... No sé si decirte Jorge o Perrichi. Sí, Jorge García Perrichi, yo siempre digo. Es el segundo apellido ya. Oye, también he hecho una película con Dani Rovira, que la puede ver la gente, Taxi a Gibraltar, y le animo a la gente para que la vea que estuve nominado a actor revelación. Por eso lo digo por aquí, por si alguien me quiere coger para otra película, aquí estoy, que me ha gustado mucho el mundo del cine. Ya poco a poco te están saliendo muchas cositas que me estoy enterando yo, gracias a Dios te va muy bien. Y nosotros nos alegramos muchísimo, pero bueno, que si te vienen más cositas, tampoco está de más, que son bien acogidas. Jorge, muchas gracias por estar aquí. Y mira, vamos a despedir esta parte del programa con ese monólogo tuyo, con la primavera, que a mí me encanta. Después tenemos unas cosas más dulces, así que no te vayas, quédate que vas a degustar buenas cositas después de lo que viene. Pero nosotros nos vamos a marchar, vamos a finalizar este bloque con ese monólogo increíble de nuestro amigo Jorge Primavera. He salido el primero porque tengo que coger el avión ahora para irme para mi casa. Yo vengo a hablar de cosas que no son normales como las que acabo de escuchar antes de entrar aquí, porque ya está el tiempo bueno, ya está el tiempo... Ya cuando llega el día de Andalucía ya sabe uno que detrás lo que viene es el tiempo bueno. Y la gente que escucha a la puerta de una mujer diciendo ¡No! Es que a mí no me gusta el verano. ¿Habéis escuchado a las personas? Las personas que dicen eso. ¡No! A mí es que... ¡Uy! ¡Uy! ¿No te gusta el verano? ¿Por qué no te gusta el verano, hijo? ¿No? ¿Está gordito, no? ¿Está gordito? A mí no me gusta el invierno. Hay mucha gente que no lo ha visto. ¿Esto tú crees? ¿Esto está por un invierno? ¿Cuál es el micro? ¿Esto no está por un invierno?